La temporada de la fruta que muchos preferimos llegó. Las deliciosas y diferentes variedades de mango ya las podemos encontrar en todo el territorio salvadoreño. Y como todos los años en nuestro país, se lleva a cabo una festividad donde esta deliciosa fruta es la protagonista. El Instituto Salvadoreño de Turismo, en apoyo al agroturismo, estará realizando la Expo Mango 2022, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Parque Recreativo Ichanmiche, ubicado en Zacatecoluca, Departamento de La Paz. Y usted junto a su familia pueden disfrutar de ella el próximo domingo 3 de abril. La actividad dará inicio a partir de las 8 de la mañana y se desea impulsar el agroturismo de la zona, la cual se caracteriza por ser una de las mayores potenciales para el cultivo de mango en todas sus variedades. Una de ellas es Finca La Fuente, donde también se estarán realizando tours el día del evento. Para que usted conozca el proceso desde su siembra hasta su cosecha. Nosotros como emprendedores de mango hacemos también la invitación a aquellos que nos ven para la Expo Mango 2022 en este año, que se realizará el 3 de abril. Para todos ellos les vamos a tener lo que es una variedad de lo que se puede hacer del mango como lo es pupusa de mango, mango en flor, mango en miel, la jalea de mango. Entre ellos también tendríamos la chicha de mango, chaparro de mango, jabón de mango, champú de mango, pizza de mango, pupusa de mango y todo lo que usted quiera hacer con el mango se puede porque el mango da sabor a todo. Este domingo 3 de abril, pues la Expo Mango 2022 se les hace la invitación que se acerquen al Turicentro Ichanmichen a partir de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de las cuales tendremos muchas sorpresas ese día. Haberán orquestas, haberán payasos, haberán personajes también mitológicos y en fin van a haber sorpresas, haberán juegos y todo. La Expo Mango 2022 contará con un aproximado de 40 microempresarios que provienen de las zonas aledañas. Entre las opciones gastronómicas que usted encontrará están los diferentes platillos elaborados de manera creativa, entre ellos ceviches de camarón con mango, empanadas de mango, arroz con mango, carnes y aves con salsas a bases de mango verde y mango sazón. Gastronomía local, dentro de los platillos más preferidos por nuestros clientes, les tenemos para ese día preparado lo que es un ceviche de camarón con mango, nuestros camarones al ajillo acompañados con un aderezo de mango, arroz con mango, una ensalada con mango y por supuesto tendremos lo que es nuestras empanadas con jalea de mango. Aparte de eso, pues también podrán encontrar platillos que son sopa de gallina, gallina india, carne asada, churrasco, camarones, cocteles, una variedad, un exquisito también refresco a base de mango, que ese día podrán degustar acompañado de cada uno de nuestros platillos que tenemos. Además de bebidas y postres, siempre preparadas con mango, para poder disfrutar de todas las variedades. El evento también contará con actividades para niños y adultos, combinando con presentaciones artísticas y culturales. Y no se olvide de llevar su traje de baño, para poder disfrutar de esas piscinas de agua natural del Parque Recreativo y Chanmiche. El ingreso a la Expo Mango tendrá un costo de $1.50 por persona, gratis para niños menores de 6 años y adultos mayores de 60. El día domingo 3 de abril, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vamos a celebrar el Expo Mango 2022, acá en el Parque Ichanmiche, en Zacatecoluca. Este va a ser una actividad para niños y para adultos, van a haber actividades para ambos, para los niños van a haber payasos, pintacaritas, piñatas, entre otras. Y para los adultos tenemos estatuas vivientes, tenemos cabina de fotografía totalmente gratis, tenemos el reto culinario, en el cual ustedes se pueden inscribir, va a tener un valor de $20 y van a haber tres categorías, plato fuerte, postre y bebida. También para cerrar con broche de oro este evento, vamos a tener la participación de la Orquesta Premier, la entrada cuesta $1.50 por persona, salvo en el caso de los niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años que no tienen costo su entrada. Si usted nos acompaña desde San Salvador, vamos a poner a disposición de usted los buses alegres que salen desde las 6 y media de la mañana, desde la Plaza Gerardo Barrios en San Salvador. El costo es de $5 dólares, así que no sé qué espera, acompáñenos al evento. Para los que no cuentan con vehículo propio, el ISTU pondrá a disposición el servicio de buses alegres, saliendo a las 6.30 de la mañana desde la Plaza Barrios, con un costo de $5 dólares por persona. Así que ya sabe, si desea disfrutar de esta fruta tan deliciosa y todos los productos que pueden realizarse con ella, la Expo Mango 2022 les espera. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!